He dicho que te pareces a Eren. Ahora ya no tanto. Antes aún por lo menos tenía el moño, ahora ya no. Perdóname, pero prefiero a Reiner por encima de Eren. Bueno, que te guste Reiner te hace un basado. No es mejor que Eren ni en pedo, pero te hace un basado. Y ahora, ¿quién te pareces? A tu tía, la divorciada de 47 años. La que tiene tres gatos. Esa, que todos miran así con un poco de tristeza porque piensan que no va a poder rehacer su vida. A esa me parezco. Y si me gusta más Gabi. Es que Reiner pasa por todo un carrusel de emociones y estados psicológicos a través de la serie. Pues sí. Es como si recorriera el camino opuesto. Es que Eren y Reiner recorren el camino opuesto. Es la gracia. Por eso Reiner es un secundario increíble. Ya solo ver la portada del póster de la primera temporada de Shingeki, que es Eren mirando al titán colosal con miedo, bueno, que está destruyendo Shiganshina. Y luego la portada de la cuarta temporada que es Reiner viendo a Eren siendo el titán de ataque destruyendo Liberio. Eso es espectacular. Mi favorito de Shingeki es Zeke Cristo. Muy bueno el Zeke también. No sé por qué no le sacan figuras a Zeke. O sea, las hay yo no vi ninguna. Qué hermoso que es Shingeki, la puta madre. El número uno. Con el permiso de Narugot. El número uno. En este momento en qué personaje te autoinsertas. En Ai, de Oshinoko. En Oberon sigue estando dentro de mí. Y no sé. Estoy un poco Baku Madarame cuando lo pierde todo. Sí, sí. Y Match. No sé si me identifico con Match. Match me gusta, pero... No soy tan psicópata. Eres muy Takasugi de Giyintama. A mí no me insultes.